Y acá estamos, un pase de viernes con una marina que te baila a lo concha seca de casamiento, vestida y fucsia, y yo que estoy un loco de la motosierra. ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida a tu pase. Ay, gracias, qué alegría. Linda, escucha, antes quiero... ¿Qué? Rafael León Miranda dice, Yanni y Marina, mis amigos de Puerto Rico y yo, estamos viendo el programa, espero que nos saluden, un beso, amo la canción, cool, Herodes. Besos, te mandamos las dos a Puerto Rico. Rafael se llama este. Rafael, besos, Rafael y toda la banda. Adriana, Romy, Dayana, la verdad que la gente es amorosa y es cariñosa y ponen cosas lindas, esperan el pase. No conozco Puerto Rico. Yo nunca fui a Puerto Rico tampoco. No, no tenemos país. Debe ser, a mí me gusta, yo tengo muchos lugares pendientes. Vos sos como yo, lo que más te gusta en la vida es viajar, ¿no? Cada vez más. A mí te... Ay, igual. Cada vez más. ¿Era una cosa de la edad? Sí, claro. Porque, ¿sabés que a mí, obvio, me gusta vivir bien, o sea, me gusta comprar, pero ya puedo prescindir hasta de comprar, de verdad, lo digo. Yo cuando era chica, si no compraba, no vivía. Claro, era como que el objetivo del viaje era ir de compras. Claro, y ahora ya no. ¿Qué te trajiste? ¿Qué te compraste? Por ahí. Y ahora me pasó, ahora el año pasado, que fui en julio con Diego de vacaciones a España, que no compré, no compré un zapato, nada. No era el ley, era caminocer, caminar por Mallorca y Menorca, que no había ido nunca. Fui a Ibiza, Madrid está renovadísimo. Yo tampoco he ido nunca a Mallorca y a Menorca, te los recomiendo como lugares. Y yo después te digo todo lo que hay que hacer, fui a las calas, hice todo divino, subimos, bajamos piedras. A mí me decís ahora, vamos a Londres, vamos a París, vamos a... Londres, sí, París. Fui a Jujuy, el año pasado a Las Salinas, me enloqueció, me partió la cabeza. Ahora estoy preparando un viaje así, pero para el Calafate, con mis amigas. Ay, mire, qué lindo. Vamos a ir a los mismos domos, ¿viste? Que es un hotel divino eso. Y vamos a ir a los del Calafate. Conozco poco a Argentina. Yo a Argentina... Cuando viajé fue por laburo, siempre. Sí, yo no tenía eventos, conozco entero, pero Corrientes, Jujuy, Salta. No conozco ni Salta ni Jujuy. Ah, Jujuy es hermoso. Te dicen todo. Bueno, Salta es Salta, la linda. Bueno, yo la pasé a Bárbara. Mendoza es precioso. Mendoza es precioso, Córdoba me gusta, yo conozco Carlos Paz, no es Corrío Cuarto. No, yo conozco solo Carlos Paz y Córdoba Capital. No, Córdoba Capital. ¿Y cómo se llama ese lugar? ¿Calamuchita? No, este lugar de Córdoba, que tiene un hotel divino. Bueno, hay una que es... La Cumbre y la Cumbrecita. Ahí está. Eso lo conozco, muy lindo. La Falda, conozco. Dicen que te fui del Valle, es divino. No fui. La Falda. En Tucumán. Pero del sur conozco Neuquén, bueno, Bariloche, todos los lugares que fui a Escuela. Fui a Ushuaia. A Ushuaia es divino, me encantó. Fui a Tierra del Fuego, sí, yo fui. Yo conozco solo Ushuaia. Yo fui porque cuando fui a Tierra del Fuego, era chica, ya lo conté alguna vez en televisión, estaba Menem, yo estudiaba en la facultad, yo estudié, viste, para ser contadora y yo soy traductora de francés. Y fue cuando llegó la Total Austral a instalarse en Tierra del Fuego, una empresa de petróleo francesa, y llegó la Total Austral, Menem no hablaba francés, y llaman a la Alianza Francesa, que yo soy traductora de la Alianz, para pedir cuatro traductoras, que encima, como la Menem, había que ser flaquita, alta, no sé qué, viste, nos pusieron cuatro trajecitos rojos, pero la Total Austral era todo rojo. Imagínate, fuimos a la base de la Total Austral. Eran de estos pibes que viven en una base, que durante un año no ven minas. Una vez se van a la casa cada 11 meses. Imagínate cuando aparecimos las cuatro pelotudas con los taquitos y los trajecitos, los chicos de la base estaban, pero con el pito acá arriba, para empezar. Y nosotras dos de cada lado alrededor de Menem, entonces cada vez que Menem saludaba o alguien hablaba francés, la que estaba más cerca le íbamos traduciendo todo, y a los chicos le decíamos lo que decía Menem, porque yo tampoco hablaba en español, y después ya cuando él se sentó en la comida, fue toda una presentación de, mira, ¿dónde fui? Nunca escuché esta anécdota. Yo tenía 22 años, y cuando, ni lo conocía, si lo conocía a Diego, todavía no estaba de novia, y cuando él se sentó en la comida, tuvimos que sentarnos con él, comer, hablar, y él era muy seductor y muy amoroso. Y tuvimos que estar todo el tiempo traduciendo y acompañando a Menem, entonces lo que hacía, me pegué cinco días a enterrar el fuego, nunca había ido, ni voy a volver seguramente en mi vida, sabías que es de día hasta las cuatro de la mañana. Sí, claro. A las cuatro de la mañana oscurecía, y a las seis ya de nuevo de día, era muy impresionante porque nunca se iba la luz del sol. ¿En qué época del año fuiste? Yo fui como decirte en una época de calor. Claro. Era como... No, yo fui en marzo, ponele. Ponele una Semana Santa. Bueno, marzo fui yo, pero mucho día. Pero no, no me tocó calor, hace un frío. Ah, no, a mí me tocó calor. O sea, que a mí, más de 10 grados, menos de 10 grados de frío. No hacía calor, pero era una época del año que era más tirando al verano, y era todo el día sol, pero no era un sol de verano, porque estás tan abajo... Sí, claro. O es todo el día de noche, o es todo el día de día. A eso voy. Eran dos horas de oscuridad. Me costó mucho dormir y adaptarme. Ellos, la gente que nace ahí, está acostumbrado. Y te acordás que en la época del Tierra del Fuego... No, en esa época no había blackout. Te estoy hablando hace 30 años. Sí, sí, de los 90. Sí, claro. Ya, no existía. Tenías que ir a Miami. Y en Tierra del Fuego, aparte, era la época que estaba esa avenida que te vendían todas las cosas importadas sin impuestos. ¿Te acordás? Sí, estaba lleno de free shops. Creo que todo lo que me pagaron de traducción... Lo gastaste en el free shop. Lo gastaste en esas pelotudeces. Sí, claro. Hoy me lo traigo y lo guardo y me compro dólares, porque tengo otra cabeza. En ese momento era comprar todos esos free shops. Pero 22 años. Sí. Está bien. Sí. ¿No para qué laburas? Bueno, Máximo, lo más lejos que fui acá, pero sí, es verdad, me faltan conocer provincias. Pero es lindo viajar por el interior. Sí. Y la gente es muy amorosa. Hay que tener tiempo. El que lo conoce entero es Diego por el fútbol. Claro. Yo voy a contar provincias. La gente es muy amorosa, ¿eh? Es divina. Sí, sí, es lindo. Paraná, sí conoces. No, no conozco. Ah, yo fui a Paraná. Conozco Santa Fe Capital, conozco... Yo viví en Rosario por el fútbol. Diego jugó en Rosario Central. Rosario es muy lindo. Sí, es precioso. Bueno, San Pedro, donde están las... San Pedro conozco. Sí, es lindo. Sí. Sí, porque vas parando. Tandil, yo corrí mucho, ¿viste? Tandil, no sé. Yo corrí la carrera de Tandil, bueno, Pinamar, Cariloto, a las playas, la costa. Sí, eso sí, eso sí. Villa Gesell, Mar de Plata. ¿Sabés qué? Es re lindo San Luis. Fui a San Luis. Ay, potrero de los funes. Bueno, es límite con Mendoza. Qué lindo es potrero de los funes. Donde está la difunta Correa. Cómo me divertía con esas cosas. Mi papá y mi mamá, cuando éramos chicas, en las vacaciones de invierno, nos llevaban a las provincias. A mí y a mi hermana, a los 15 días. Y siempre íbamos, todos los años, viste, a la falda, a la cumbre, todas esas cosas. Yo San Luis conozco porque hicimos la cobertura del Carnaval de Río en San Luis, del Moro y Feudales, que nos tocó tres grados bajo cero, haciendo el carnaval. La gente estaba aterida en las tribunas, viste, emponchados, con guantes, bufandas. Y nosotros queríamos ponerle espíritu de carnaval. Y gritábamos, Argentina, Argentina. Del Moro cada vez que me me dice, Argentina, Argentina. Y la gente no tenía ganas ni de moverse. No, no, eso es horrible. Ay, qué carnaval tan ingrato fue. Porque aparte ahí puede hacer frío en San Luis porque te acerca la colisera. Claro, y mi viejo nos estaba viendo la transmisión por la tenis y me dice, ahí saliste muy linda, hija, porque el color de tu cara hacía juego con el vestido. Estabas azul, me dice. Lo amo. Tenía un vestido azul y se nota que estaba toda pareja. Morada del frío, tenía los lobos. Y había viento y a Del Moro le lloraban los ojos con el viento. Pedía gotas para los ojos. Se puso las gotas de no sé quién porque no le paraban de llorar los ojos con el viento. ¿Viste? El que tiene ojos claros en general tiene más sensibilidad. Sí, es peor que nosotras. Sí, es verdad. Ay, lo mal que lo pasamos divino porque es divino San Luis. Mendoza y San Luis nunca hacen muchísimo calor y te puede tocar un día frío en medio del verano. Ay, no lo quieres, se corzó. Yo nunca paré en San Luis. Viste que como es límite con Mendoza, había un arroyito que pasabas caminando. Estaba con mi hermana y yo era modo boluda. Estaba en San Luis, estaba en Mendoza y saltábamos el arroyito. Y eso ya era... Viste cuando ponés un pie en una provincia y otro pie en la provincia. Ay, qué boluda. Y mostró una tarde pero mi mamá con eso nos entretenía. Sí, claro. Saltándole el arroyo y después... Vayan a saltar al arroyo. Y la dos boludas, estoy en San Luis, estoy en San Luis. Ay, idiota. Pero San Luis me gusta mucho. Yo lo conozco bastante, San Luis. Yo no tanto. Sí, es re lento, re lento. O sea, además, viste, tiene cosas muy locas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, vos vas por esas rutas que conectan las ciudades y, bueno, todo el paisaje es bastante agreste. También fue Ángel a San Luis, dice. ¡Ah, claro! Angelito estuvo en el... ¿Vos te acordás del frío que hacía Ángel en ese carnaval? Estaba Fernanda Vives, estaba Toti Pazman. No te privaste de nada. Yo fui varias veces. Pero estaba Mariano Iudica, el Tirri. Pero no sé si se me mezclan las veces, Ángel. Pero tenemos fotos con Ángel. Si es una maldad la leo. Lo produjo el Tirri, dice. ¡Ah, viste! Yo me acordaba de que estaba el Tirri, pero no estaba Mimi en ese momento. Ay, no lo digas porque se ofende. Parece que nació al lado del Tirri. Ah, bueno, pero yo estoy hablando... Dice que si le he estado de ella es como... Debe ser año, no sé, 2011. Sí, ni existía. 2012. No sé cuántos años de relación llevan. Pero el frío que hacía ahí, por Dios. Y después, cuando terminó el carnaval, no teníamos dónde comer. Estábamos con José Núñez, que era el productor general. Yo odio tener hambre que termine el evento que me ha pasado en el carnaval de Corrientes. Que me dice, no comí, estaba cansada, me saqué la espalda, no sé qué. Llegué al hotel, todo cerrado. ¡Ay! Tremendo. Pocas cosas me ponen de peor humor. Sí, porque yo a la noche quiero comer para irme a dormir, que es lo que me pasa en LAM. La última media hora estoy cagada de hambre. Sí. Cagada. ¿Viste? Y me quiero morir porque después llegar hasta mi casa en Pilar y lejos. Es horrible tener hambre a la noche. ¡Ay, sí! ¿Y tener sueño? ¡Ay, sí! ¿Tener sueño? Sí. A mí a veces me pasa. ¿Viste? Que digo, estoy durmiendo al aire. Esto no lo debería contar. Me pasa en las grabaciones de Los Ocho Escalones, que yo hice enero de corrido, y hacíamos dos programas. Y las grabaciones son dos horas cuando todo va bien. Si no, son tres. Sí, si no, son dos y media. Bueno, y además sumados grabaciones, estábamos seis horas ahí metidos en el estudio. ¿De noche? No, no, porque el primer turno es dos y media de la tarde. ¿Vos no tenías la Nación Más en enero? No. ¿Paró todo? No, yo tenía la nata sin filtro. Ok. No tenía la Nación Más. ¿Pero por qué? ¿Porque la Nación para la programación en enero? Sí. Ok. Sí, para la programación. Sí, van armando programación parche, ¿viste? Cosas. Qué sé yo, es un poco, para mí no es una buena política porque das mucha ventaja. Para mí también. Porque perder un mes de audiencia, ¿viste? Sí, para mí también. Después en el promedio año, un mes es casi el 10%. Bueno, para mí, yo pienso lo mismo. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que pasó acá en el Observador todo enero? Que cambiaron toda la programación. Para mí no. Para mí hay que sostener los programas. Sí. Cuando te vas de vacaciones, como se va la nata, me voy yo. Se queda el equipo. Se queda el equipo. Lo que estamos buscando, pero sí. Sí, qué sé yo. Eso se va encontrando con el tiempo. Sí. A mí me gusta más lo que va pasando. Lo que pinta. Sí, sí. Me gusta más, me divierte más. ¿Y qué te estaba contando? De Ángel y del Tirri. Ah, no, del carnaval ese. No, que yo, no, no, no. No, habíamos pasado el tema del carnaval. Somos dos viejas, ya está. Sí. Que los ocho escalones. Ah. Ay, mirá Marina. ¿Esa sos vos? Ay, sí, a ver, pará. No, pero ese es carnaval de, eso es Gualeguaychú. Claro, eso es Gualeguaychú, que ahí estuve en la carroza. Eso es, me parece que es posterior a lo que te digo, que fue en San Luis. En San Luis debe haber fotos con Ángel, con Del Moro, con Feudales, fuimos. Y en los ocho escalones me pasaba, viste que hay una parte que ha la guido solo. Y en los ocho el Tirri 2012 y Mirta lo puteó a Yudica porque gritaba mucho en la tele. Claro, estuvieron Mirta y Susana en un cádilac antiguo. Ahí, en el carnaval de San Luis. Sí. ¿Sabes que seguí tirándome cosas? Sí. Y Mirta lo puteó porque él hacía la conducción. Él, no, él estuvo de invitado. ¿Se acuerda más Ángel que vos? No, pará. Lo traigo al pase. Pero ¿sabes por qué lo insultó por el caballo al lado? Le decía, no, nene, no, no, vos gritas mucho. No, 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 sí, eso de acuerdo. Y te acordás Ángel que se fueron al casino Susana y todo ese equipo. Y acá me dice que Andrea Rincón se quiso levantar a Gustavo Bermúdez. Qué lindo, tirame más. Pero no estaba con Ale Sergi en ese momento, no fue con Ale Sergi, Andrea Rincón. Me acuerdo que llegó tarde Andrea Rincón. No me acuerdo a dónde llegó tarde ni por qué, pero Ángel se va a acordar. Estaba con Sergi, pero ella en la pileta, estoy leyendo a Ángel. Ay, se armó un escándalo con eso. En la pileta se armó un escándalo. Ella se quiso levantar a Gustavo Bermúdez, viajó conmigo. Amo a Ángel. Bermúdez estaba muy... Ay, mira esa foto con Mirta Alegrán y con Santiago. ¿Ahí era el frío? No, no, ese año estaba bastante bien. No, el año que estoy con un vestido azul fue el año del frío. Santiago no le pasan los días. No, desgraciada. Es un tipo que está balsamado. Sí. Da igual. Sí. Y las horas somos según el maquillaje y el pelo. Otro pelo ahí. Sí, claro. Yo me doy cuenta el año que es según el maquillaje y el pelo y la ropa que tengo puesta. Sí, pero qué lindo. Santiago está con el saco, la camisa, el jean, la gorrita y la cara. Podría ser anoche cuando terminó mi hermano. Y Mirta Alegrán también podría ser de anoche. Igual, ese vestido, es la misma ropa que sigue usando ahora. Sí, claro. Y vos con el vestido. Y yo me puse selvática. ¿Qué es eso? Esa era tu época que era muy lycra todo. Todo muy lycra, muy ajustado, con mucha extensión. Era así, mucha extensión, todo apretado, la teta escupida, bien abajo del culo, pierna. Y que caminabas todo, tucu, 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 muy cortito, muy apretado, muy bailanta. Sí, sí, sí. Era tu época de infama. Sí, la época de infama. Sí, sí, muy pasión de sábado. Porque ahora estás muy, ¿viste? Muy secretaria ejecutiva. Sí, total. Y bueno, una va mutando. Que más bueno nada, y que me quedaba dormida en la silla de los ocho escalones. Pero no porque fueron, ay, pero qué desesperante. Desesperante. ¿Y sabés qué hacía? Me pellizcaba. Jurado. Y te lo juro. ¿Qué te voy a venir a mentir? ¿A qué hora empezaban a grabar y a qué hora terminabas? Y empezábamos a poner, no, pero esa, la época que me dormía es la época que hacía el noticiero a la nación. No, no fue tanto en enero. Que me levantaba a las seis. Claro. Hacía el noticiero. Después hacía la nata sin filtro y después grababa dos guidos y después me iba a hacer la ebuco, ponele. Pero bueno, ¿para qué trabajas tanto? No sé, para combatir la inflación. Es mi aporte a la... Para ganarle a la inflación. Sí, para ganarle. Y no lo logro. Eso es lo peor. No, ya, por eso te digo. Y entonces, bueno, venía de las seis de la mañana y de hacer, ya ponele para esa hora. Todavía no aumentó, vira hora antes de la ama. Ah, está bien. Ya tenía siete horas de aire encima para cuando llegaba Guido a la silla. Claro. Más dos horas, nueve. Entonces llegaba al segundo programa con diez horas de aire encima. Es mucho. Me pellizcaba. ¿En serio? ¿No te lastimás? No, porque despacito, pero como para concentrar la atención. En el pellizco. Y no dormirme, es un papelón dormirte en un programa. Esa falta de respeto. Igual empezás con cara de cansada. Una vez a nosotros Carmela Bárbaro se nos durmió en la ama. ¿Salió al aire eso? No sé, creo que no. Empezamos todos a mirarnos y hacernos señores. No, en programa de panel no me pasó nunca. Porque uno tiene otra adrenalina y porque está siempre alerta. Para mí era cuando tenía el bebé, ¿viste? Claro. Ella era muy así. Aparte a ella no le importa nada. No, no le importa nada. Ella era muy de a veces de irse para atrás y ponerse, ¿viste? Como espectadora de la situación y cruzarse de brazos y estar cómoda. Y un día empezó a cabecear. Demasiado comodidad. Yo que soy la que veo todo, porque yo estoy todo el tiempo mirando y relojeando todo. Yo no me doy cuenta de nada. Entre que no veo y no estoy tan alerta. No sé conchuda. Yo las miro a todas las que hacen que hablan, si el WhatsApp. ¿Qué es lo más raro que viste hacer a alguien en un estudio de televisión al aire? Y una de las cosas más raras era verla a Nancy Paso sin bombacha enfrente. Te dejé sin palabras. Sí, pero ¿por qué? Le vi la concha todos los días. La mirada se me iba a ir. Pero pará. Voy a quebrar una lanza por Nancy Paso. No, no. ¿Sabés qué? Creí una lanza por Luciano. O sea, tengo los huevos al plato de vos. Pará. Tengo los huevos al plato de vos, Marina. Pará. Tengo fotos. Te las voy a traer buscadas. No me muestran eso. Porque ahora es irme al año 2016. No, no. Y la raya del culo. Porque hay gente que no usa bombacha. No, pero para mí te protege un poquito de la transpiración. No, te protege de todo factor externo contaminante. Bueno, ella tenía unos vestidos de light ray inmundos así como los que vos usabas en Infama, nada más que ahora. Y una señora que no sé si le quedaban tan bien. Todo apretado. Y los usaba de color. Viste que el vestido es lycra. Si es negro, no se nota. Zafa. No sabés si es lycra, seda. Vos ahora te empiezan a transpirar las tetas en esa blusa fucsia. Vos sabés que te aparece toda la... Viste que en el negro... Es como corpiño igual. No, pero ponele que ahora empieces a transpirar. Igual esta no es lycra. Es como... No, pero por eso los colores estoy hablando. Ah, los colores. Hay colores que si vos transpirás... Ponele que te empiece a caer agua. Vos no... Se marca. Que te empiezas a ver ahí. Sí, sí, sí. En negro no se nota. No, no. En blanco no se nota. No, es verdad. Es verdad. El fucsia... Es como el hombre con las camisas. Exactamente. Viste cuando se ve. Es horrible. El fucsia... Es delator. Tenía un vestido fucsia todo apretado de lycra, sin bombacha. Yo la tenía de frente. Y cuando se levantó tenía el triángulo transpirado, el triángulo de las bermudas de la concha adelante y la raya del culo atrás. Obviamente la cagué a fotos. Las tengo guardadas. Sos capaz de fotografiar a alguien. Y después le sacaba mucho. Que tiene, porque en realidad es... No sé si decir percance, porque vos qué culpa tenés de transpirar. Ay, no te hagas la buena, Marina. Si sos más conchuda que yo. No te hagas la buena. Siempre lo digo en serio. Que se levante y vaya con la raya del horto mojada y nos las íbamos mandando entre todas. Y te llegaban fotos. Eso es una perra. Y después tengo fotos que no las saqué yo, que me las mandaban las vestuaristas. Evelyn bombró que se dejaba la bombacha sacada con el carefree usado, tirado en el piso, en el camarín, cuando se cambiaba la bombacha. ¿Vos te parece que la vestuarista tenía que levantar eso? No, no lo puedo creer. Y después, otro día, Nancy Passos hizo la misma, dejó la bombacha usada y Necky Galotti, la buena, sacó la foto y la mandó al grupo. Más mala que vos, Necky Galotti. ¿Y qué vos? No le crean nada a Marina Calabro. No, pero nunca hice eso, nunca hice, te lo juro. Maldades habrás hecho. Sí, pero de otro tipo, ¿no? Con esas cosas, viste, vinculadas a las cuestiones físicas, vamos a decir, que van más allá de uno, porque eso, no sé, descuido. No, no, es mugre, es mugre, yo cuido, yo no me siento, yo no estoy transpirada en la silla, yo ando con bombacha, yo no estoy al aire y estoy mostrando la chaucha a mis compañeros, ¿me entiendes? No, yo tengo un decoro, la respuesta, sí, varias veces al aire se lo dije, vos no me conocés a mí, no, no hay nadie más libre que Nancy Passos. Bueno, eso es bueno. Le chupa un huevo todo lo que digas de ella. Eso es genial. Todo lo que digas de ella, pero ahora que estaba pensando, ¿vos qué fue lo más raro que te pasó en un estudio de televisión? Yo no sé. Bueno, yo hice un test de embarazo en vivo, eso, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Era la buena que mandaste al frente a la princesita, terminaste llorando, yo saco fotos de culos mojados. Pero, no la mandé, ¿con qué la mandé? Alfredo, ni me acuerdo ya, me recriminaba, me recriminaba. Ay, Dios. ¿Y vos? No, Dios, qué brava la princesita. Sí, qué brava vos también. Yo era brava. Brava, sí. Seguí siendo la prima. La cosa que no lo mostrás en público. No, 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 también creo que, qué sé yo, es como que en ese momento no te das cuenta y nos retroalimentábamos con la feudale y cuando estás muy en la vorágine, viste que como que el límite se va corriendo. La febrera también se hace la buena hora. Era brava. Era brava. Era muy panchuda. ¿Te acordás cuando abandonaste el módulo de infama? Sí, a las dos, sí. Sí. Porque no te había gustado un vestido que usé en Fortnite Show, un suceso de la televisión. Era re lindo el vestido. El otro día le vi uno igual, ¿a quién? Pará, a Mariana Fabiani, en una foto de Instagram. Estaba horrible también. Y dije, ah, mirá a Mariana Fabiani. No, tampoco me gusta, seguramente. Y vos decís, ¿y la viste? Bueno, pero si el vestido no me gustó ahí no me va a gustar ahora. Bueno, le pongo a la gente, era un vestido como de, supongan un encaje, no, era horrible, estás diciendo horrible. No, y era blanco y bastante net, no tenía nada de estrafalario. Aparte, me hacen un móvil, me preguntan, ¿te gustó el vestido? Digo que no, y estas dos conchugas se enojaron. Habías tuiteado. Y yo te decía, el diseñador, la industria nacional, cualquier cosa. Empezó, veseó en un móvil porque yo tuiteé que estaba vestida horrible. Que era un mantel, que era una blanca, la mantita crochet de la abuela, algo así. Le dije, ah, Marina Calabró se puso la mantita crochet de la abuela, porque antigüedad el vestido, igual que ella, y me hacen un móvil en la puerta de mi casa. Cuando empiezo a hablar, porque la industria nacional, los costureros, la persona que lo hizo, la persona que le puso el botón, ¿qué me importa, boluda, el vestido es lindo o es feo? Existe un drama, y después Feudale, atrás chuceaba. Claro que Feudale ni siquiera estaba en la discusión. Y encima le dije, seguí de reidora de Tinelli, a vos te mandé a la puta que te parió y me fui. Sí. Y me fui toda tu, 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 en la puerta de mi casa. Sí, estabas abrigada. Ah, tenías una bufanda. Sí, yo le daba la bufanda. ¿Por qué? Y le daba la bufanda. Porque era invierno, venía la radio. Con un poco de suerte se estrangula, pensábamos con Feudale. Pero no lo logramos, ¿no? No, acá estamos. Sobreviviste. Acá estamos. Y bueno, fue tu primer abandono de un móvil, no sé si hubo más. Sí, te lo abandonaste varios. Sí, soy abandonadora de móviles. Yo nunca abandoné un móvil, es algo que tendría que hacer. ¿Sabes qué? Se hace la Heidi. No, no me hago la Heidi. Sí. Esta es la buena. Me hizo abandonar un móvil la maldad. Lloraba por él. Llorabas vos por un diseñador. A vos te gustas inmolarte por causas perdidas. Sí. Los vestidos están para criticarse. Es como que diga, ¿te gustó la película? No. Pobre el director. Sí. El microfonista. Además, mirá quién habla. Yo quedo las críticas de los programas luces y sombras. Te digo dos luces y 45 sombras. Cuando dice el programa de Tinelli, no me gustó tres cámaras mal. Pobre el camarógrafo. Pobre el que prendió la luz. Pobre la luz LED. Hoy me llamó un amigo que es muy famoso, pero no vamos a decir quién es. Y me dice, che, Tinelli está enojado con vos porque hablaste del canje y los casamientos. Fue la nata, señores. Vos siempre lo metés. Pero no fui yo. ¿Qué dijo la nata? No sé, dijo que era todo de canje y el casamiento. Pero lo dijo antes de que ocurriera. Ok. Y después ya no hablamos más. Igual el problema es que... Si Tinelli hubiera estado, se hubiera quedado hasta las 6 de la mañana, Marcelo. Nah, es lógico. Fue el pibe. Yo también. Yo ni un pedo me quedó hasta las 6 de la mañana. Pero vos no sos el padre de la novia. No, no sé. Una y media de la mañana puede... Tiene la edad más rara. No, yo... Fue a dormir a Lolo y se quedó ahí. Yo si voy a dormir a un hijo... O sea, Marcelo tiene una edad grande con un hijo muy pequeño. Convengamos. ¿Tienes? ¿Cuánto tiene? ¿63? Pero no es mi hija la que se casa. Pero yo si tengo 60 y pico y tengo un hijo, no sé, un nieto... Marcelo Tinelli se aburrió en el casamiento de Kander. No, para mí me estaba contenta. No, porque se despertó a las 3 y media de la mañana y no bajó de nuevo y se quería morir. Debe ser horrible quedarte dormido y darte cuenta que se te ha pasado 3 horas del casamiento de tu hija. Debe ser feo eso. Yo soy team Marcelo Tinelli para eso. Yo me quedo dormida en cualquier lado. ¿Cómo te vas a quedar dormida en el casamiento de tu hija? No hay manera. Te tomás una café de aspirina plus que te va a hacer una úlcera en un día. Marina, lo odias. No lo odias. Entonces todo lo vas a atacar. Y con esto que vamos a cerrar el móvil y voy a abandonar el estudio. Te voy a hablar de tu... Buenas, Lolas. Bueno, está perfecto. A mí lo que me duele del comentario del vestido es que hay diseñadores argentinos, hay mano de obra nacional y me parece que en realidad no estás hablando de mí, sino del trabajo de otros. Hay un equipo de vestuario que crea un look. Entonces ahí es donde me duele, defendiendo al equipo que trabaja para mí. Porque es un tiro por elevación. ¿Me dejas contestarte? Sí. ¡Me voy! ¿Me dejas contestarte? Y se iba. Y revolveaba la bufanda. Qué lástima que no lo podemos ver porque revolveaba la bufanda. Me constancié tú la misma. Ay, no, pero que era Héctor Daer defendiendo el sindicato. ¿Por qué te importa quién construyó el vestido? No sé. ¿Qué? No sé si lo tenías, el nene que tenía sueño, Lolo es muy chiquito. Vos porque sos desamorada y vos no la dormiste nunca mía. ¿Qué no la había dormido? Fue a llevar al pibe a dormir y mientras el pibe le dijo, no te vayas, no te vayas, cabeceó. Yo hubiera cabeceado igual. O está grande o se aburrió. Una de dos. Está grande. Chau, hasta mañana. Hasta el lunes. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau. Chau. Gracias.